Bueno, buen día. Y sí, han aumentado los precios más que nada los productos importados. Bueno, todos sabemos que el dólar devaluó, más que nada el dólar oficial. Más allá que la gente común se maneja con el dólar blue, al devaluar todos los productos como banana, palta, ananá, kiwi, pegar un salto, quizás del doble de precio. Por ejemplo, la caja de banana, ¿a cuánto estaba y a cuánto se fue? Hay muchos precios, pero lo que es la banana ecuatoriana, que introduce todo esto por Chile, que tiene dos factores. Cuando se cierra el paso también sube la banana, porque es oferta y demanda el mercado, entonces cuando no hay, sube. Eso pasó de 4 a 9, 8, 7, se está moviendo y todavía no hay precios definidos. O sea, de 4.000 a 9.000 pesos. Claro, todo lo que son productos importados. La gente lo que tiene que buscar por ahí es pedirle al verdulero que camine la feria y busque las variantes. Hay variantes de banana ecuatoriana que está la salteña, que son acá del país, igual que la palta, pegó un salto muy alto, la palta chilena, está cerca de 26.000 pesos, llegó a una caja y todos los precios que le estoy dando están moviéndose, o sea, todavía no hay un precio definido. En el caso del cítrico, los precios están estables, pero los productores de Entre Ríos y del norte del país no están queriendo mandar el cítrico. O sea, directamente por esta devaluación y variación de precios no están mandando. No quieren mandar, están esperando, están esperando y también hay algo que está pasando que se está cortando la cadena de pago. En la feria existe mucho la palabra, que es el fiado. Uno le fía al verdulero y cuando viene, viene con la plata, paga lo anterior y se lleva lo nuevo. Eso existe, es el único lugar que todavía la palabra existe. Eso se está cortando. Eso se está cortando, lamentablemente por la situación. Es penoso. Lo que la gente puede buscar hoy en día es el verde, que justamente tenemos acá, que es lo de temporada de Mendoza y buscar, o pedirle al verdulero que busque las variantes comerciales, que en el caso del cítrico es la naranja más chica o la mandarina más chica, que son mucho más baratas. Lo último, ¿bajó la venta teniendo en cuenta esta situación de variaciones de precios? Sí, hay una especie de estanflación, porque los productos vienen más altos, o no hay, pero en el mercado no se venden. Entonces, directamente está pasando algo que los posteros pueden llegar a quebrar, porque no se vende y se paga más caro.